Darte amor Esto es rebeldía y me quiere castigar Pero ya no aguanto más, me quiero jugar Ya no soporto ni un día, yo quiero estar junto a ti Ya no más, me quiero jugar Ay vamos, dime que sí Tú no ves que lo que quiero es darte amor Mi niña, darte amor Consentida, no es tan fácil como piensas tú Que apenas se empieza a vivir la vida Tú mi amor, mi niña, yo tu amor En el Facebook te lo he dicho Es que lo tuyo solo es un capricho Darte amor, mi niña, darte amor Consentida, no es tan fácil como piensas tú Que apenas se empieza a vivir la vida Tú mi amor, mi niña, yo tu amor Tú en el Facebook te lo he dicho Es que lo tuyo solo es un capricho Mi niña, niña, niña bonita Comprende que sería un error porque soy mayor Y tú eres menor de edad No me imagino dándote un kiss Oh please Comprende que no puede haber ningún kiss Tú puedes verme, conocerme Pero no va a funcionar Una relación entre tú y yo Hazle caso a tu mamá Y no, no trates de escapar Y no te pongas triste que no quiero lastimarte Ay girl, no No trates de escapar Y no te pongas triste que no quiero lastimarte Pero ya no aguanto más, me quiero jugar Ya no soporto ni un día Yo quiero estar junto a ti Ya no más, me quiero jugar Ay vamos, dime que sí Tú no ves que lo que quiero es darte amor Mi niña Darte amor Consentida No es tan fácil como piensas tú Que apenas se empieza a vivir la vida Tú mi amor Mi niña Yo tu amor Tú en el Facebook te lo he dicho Es que lo tuyo solo es un capricho Darte amor Mi niña Darte amor Consentida No es tan fácil como piensas tú Que apenas se empieza a vivir la vida Tú mi amor Mi niña Darte amor Tú en el Facebook te lo he dicho Es que lo tuyo solo es un capricho Detente, detente nomás Solo quiero estar contigo No me importa el que dirán Oh no No trates de escaparte Y no te pongas triste Que no quiero lastimarte Ay girl No No trates de escaparte Y no te pongas triste Que no quiero lastimarte Con paula, please Baby Wally Ay I'll play the girls This is another one for the girls I'm going to the studio Kill them with style Baby Wally See how can I come in It's a production You don't know Big respect DJ Buff Oh I go on the DJ La matamos con el Ok Baby Wally Pensándolo bien Es cierto lo que dices Todo a su debido tiempo Ok Showtime Tú sabes que la caipa o la crisis Ah, no fuimos fall We're gonna fall Kill them with style Baby Wally Blas 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 Snames Boo Ignamm Tee Tee S Gracias por ver el video.